¡Hgiegie! ¡HOY! ¡Chachai! ¡Aquí! Riusplay en un nuevo gameplay de Minecraft y estamos con Invictor y con Zenyx ¡HOLA! ¡HOLA! ¿Dónde está Rius? Yo te veo Estoy aquí ¿� DODEE ESTAA? ¡Ah que me quemó la corrava! ¡que era un dragón! Bueno chicos, como en el vídeo anterior pedimos 50.000 likes y los suscriptores han dado 50.000, no, 83.000 Likes, voy a poner un reto En este vídeo, para una tercera parte De 55.000 Likes No, no, espera, 55.000 Un like 55.000, un like Bueno chicos, entonces, si estáis preparados para conseguir las orbes Y poder convertirnos en humanos, pollo y gato Sí, un gato Quiero volver a ser un gato Venga, vamos, vamos, vamos a seguir Yo en realidad le estoy cogiendo gustillo a ser un dragón Ya se me da bien volar A mí también se me ha dado bastante bien Y no me, no me desgrada, ¿no? ¿Pero qué comen los dragones? ¿Gatos? No, entonces no me... Los dragones comen gatos, claro ¡Eh! ¡Estamos en otro sitio! Es verdad, es la vuelta a casa, por fin Madre mía Bueno, pues hay que conseguir, ¿cuántos orbes hay que conseguir? ¿25? ¿25 orbes? Pues venga, vamos, ¿qué hacen? Tenemos 11, tenemos 15, nos faltan 10 Pues venga, vamos ahora por 10 orbes más, vamos Pero mira, Rius, 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 mírame, mírame, mírame ¡Que soy muy bueno! Tú miro, tú miro, venga, salta, salta, salta ¡Uuuuuh! Pues tan bueno no es Vale, es que... ¡Yo soy buenísimo! ¡Uuuuuh! ¡Ahí va, que había un árbol! ¡No, no, no! Es que escucha, Rius El viento ha cambiado Y la densidad del aire también es difícil volar Sí, ahora es la excusa Vaya excusa de caca se ha buscado para decir que no se va a volar ¡Sí, qué excusa! ¡El Inventive Mode! ¡Anda, mirad que bien muero yo! ¡Uuuuuh! ¡Te voy! ¡Hola! ¡No sé qué sabe! ¡Uy, qué pringao! ¡Está chocada como yo! ¡No, pringao! ¡Que hay muchos árboles! ¡Mira, me chillas, eh, pringao! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira quién va a ganar! ¡Soy el dragón legendario! ¡Uuuuuh! ¡Ostras, cómo vuelan, Víctor! ¡Y los Fénix, cómo vuelan! ¡Me lo paso, me lo paso! ¡Ostras, es muy difícil! ¡Es muy difícil! ¡Pensad que no hay que pasárselo! ¡Hay que buscar a Orbes! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Seguimos al río! ¡Seguimos al río! ¡Uy! ¡Mira, aquí hay un orbe! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vaya! ¡Pues no! ¡Aquí estamos a los tres! ¡Vamos a seguir a Fénix mejor! ¡Sí, seguidme, seguidme, seguidme! ¡Uuuuh! ¡Ostras! ¡Tengo un orbe! ¡Vale, vale! ¡Yo también tengo uno! ¡Oye, pues va a ser verdad que he aprendido el a Fénix a volar, eh! ¡Porque nos lo ha hecho a nosotros! ¡Vamos! ¡Tienes un arma, tienes un arbe! ¡Hasta para volar! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Bueno, chicos! ¡A ver, se ha notado un poco de...! ¡Aaah! ¡Que me ha tirado el gato inútil! ¡Qué oso! ¡No le pegues a ti, tortuga, tú inútil! ¡Vale! ¡Cómo que inútil! ¡Bueno, chicos! ¡Pues ahora vamos a ir volando los tres juntos a por el primer orbe! ¡No, en verdad me hemos conseguido ya uno porque lo ha conseguido a Fénix! ¡A por otro orbe más, ¿vale? ¿Estáis listos? ¡Vale, vale, Rius! ¡Un, tres, dos, uno! ¡Vamos, Rius! ¡Vamos, vamos! ¡Te seguimos, Rius! ¡Te seguimos! ¡Me seguís, me seguís! ¡Eres el líder, no! ¡Te seguimos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Líder de vuelo ahora, Rius! ¡El líder de los dragones, Rius! ¿Dónde hay un orbe? ¿Dónde hay un orbe? ¡No lo veo! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí hay uno! ¡Aaah! ¡No los veo! ¡No los veo! ¡¿Dónde, Rius?! ¡Me choco! ¡No! ¡No! ¡Qué asco! ¡No he encontrado ninguno! ¿Vosotros habéis visto alguno? ¡Sí, yo sí, yo sí! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Yo tengo buen olfato! ¡Seguidme a mí! ¡Uuuh! ¡Te seguimos, Víctor! ¡Te seguimos! ¡Mira, mira! ¡Ustras! ¡Te he perdido, Víctor! ¡Te he perdido! ¡Está quedado desde ti! ¡Está quedado desde ti! ¡Aquí hay un orbe! ¡Está quedado dentro, Rius! ¡Es que va muy lindo! ¡Aquí hay un orbe! ¡Lo he visto! ¡¿Qué lo he visto?! ¡Aquí está bien fresco! ¡Lo he visto, he visto! ¡He visto el orbe! ¡Está quedado arriba! ¡Está quedado arriba! ¡He pillado uno! ¡Orbe! ¡Orbe tengo uno! ¡Bueno, Rius! ¡Sí! ¡Y aquí hay otro! ¡Eh! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Están fresquísimos estos orbes! Vale, eh... ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahí hay otro orbe! ¡Pero no llego a cogerlo! ¡Ni de broma! ¿Dónde, Rius? ¡Encima de un cacho de piedra! ¡Bien! ¡Rius! ¡Hemos pillado tres de una! ¡Tres de una! ¡Somos unos máquinas! ¡Yo quiero ser dragón para siempre! ¿Para siempre? ¿De los jamases? A ver, a Víctor es que le gusta más ser un dragón, parece ser. O sea... ¡Claro! ¡Que me gusta ser libre, como un dragón! ¡El tío vuela como un dragón! ¡Libre soy! ¡Libre soy! Eso es, canta, canta, canta la canción, canta la canción. ¡Ocultarlo más! ¡Otro orbe! ¡Otro orbe! ¡Gracias por cantar! ¡Sigue cantando, sigue cantando, Víctor! ¡Te doy energía, te doy energía! ¡Sigue cantando! ¡Libre Rius es... ¡Libre es...! ¡Hala! ¡Otro orbe! ¡Líos! ¡Otro orbe! ¡Otro orbe! ¡Otro! ¡Es un gesto! ¡Sigue cantando, sigue cantando, Víctor! ¡Otro, otro, otro! ¡No llego, no llego! ¡No, no he llegado! ¿En serio? Oye, ¿se habéis dado cuenta que llevamos más de 25 y no nos hemos transformado? ¿Llevamos 25? No, llevamos más y yo sigo siendo un dragón. Pues entonces tenemos que ir ya al altar de los dragones para convertirnos. ¡Tenemos 33! ¡Hala! ¡Pues vamos al altar! ¡Vamos al altar! ¡Venga, chicos! ¡Pero ¿dónde estáis? ¡El altar hay que pasarse esto! ¡Hay que pasarse esto! ¡Vamos! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡Vamos! ¡Has llegado! ¡He llegado! ¡Vamos! ¡Rion, espérame! ¡No os vayáis sin mí! ¡Por favor! ¡Y sin mí tampoco! ¡No, no, no me venís sin vosotros! ¡A qué se espero! Que me gusta ser dragón, pero más me gusta ser espartano, ¿eh? Tampoco te creas. ¡Aquí estamos llegando, Rios! ¡Vamos, Rios! ¡Los veo, los veo! ¡En verdad los veo! ¡Ah, sí! ¡Por aquí vienen! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Vieeeeh! ¿Víctor? ¿Víctor? ¡Que me chocaba al final! ¡Se ha chocado contra el árbol! ¡Qué tontísimo! ¡Pero no me abandonéis! ¡Por favor! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Rios! ¡Vieeeeh! 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 ¡Aquí estoy! ¡Vamoooon! Pensaba que si ibas a ir sin mí. ¿Cómo no vamos a ir sin ti, Víctor? Vale, chicos, creo que si seguimos por aquí arriba llegamos al valle para llegar al altar. ¡Correr, correr, correr! ¡Vamos, vamos! ¡Claro, eso estábamos haciendo, llegar al altar! ¡Sí! ¡Es el valle del altar! ¡Correr, es todo recto! ¡Es el valle del altar! ¡Sí! ¡Es todo recto! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Ya llegamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Estamos en el altar! ¡Estamos en el altar! ¡A ver! ¡Me voy a convertir en... ¡En sapo! ¡Puedo ser yo primero, por favor! ¡Yo primero, yo primero, yo primero! ¡No, no! ¡Yo primero, yo primero! ¡Yo primero, yo primero! ¡Yo, yo, yo! ¡Víctor primero, Víctor! ¡Víctor primero, Víctor! ¡Déjalo, déjalo! ¡Deja Víctor! ¡Venga, Víctor! ¡Dale! ¿Cómo era? ¡Era Miska Muska Dracor Converter Humano! ¡No! ¡Pero tiene que ser Espartano Converter! ¡Claro! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Miska Muska Espartan de Converter Humano! ¡Wooow! ¡Humano! 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 ¡No le pasa nada! ¿Hola? ¡Déjalo! ¡Anda, quita! ¡Ahora tú, ahora tú! ¡Vara, a ver! ¡Dale, dale, dale! ¡Mira, mira, mira! ¡Miska Muska! ¡Gato Converter! ¡Wooow! ¿Qué? ¡Halaaaa! ¡Que no? ¡No! ¡Quinta! ¡Quinta! ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡Miska Muska! ¡Poyetos Converter! Poyetos Converter... Poyot- Converter, ¡Es que es Pollatus! ¡ých Sagas! Las obras las tenemos, ¡vamos a quejarnos. Y yo creo que es Pollatus. Vamos a quejarnos aquí de la señora Oye tú, nos dijiste Nos dijiste que con 25 orbes Podemos volver a nuestra forma normal No les dije que necesitaba 25 orbes Les dije que necesitaba una orbe que parecían 25 Que pedo, que pedo No, dijiste el 25 orbes No una orbe que parecen 25 Que mentirosa Dijo 25 Dijiste el 25 orbes Que tenemos que ir al templo de hielo para conseguir la orbe que parecen 25 Dice Pues mira chicos, yo creo que lo vamos a dejar Esto para otro momento, así que Todo el que quiera que vayamos al templo de hielo A conseguir la orbe que parece 25 Que deje 55.002 likes ¿Vale? ¡Hala! ¡Hala sí! Así que nos vemos en el siguiente vídeo 55.002 ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!